The Black Dolphin presenta Vida Sana Medicina Natura The Black Dolphin presenta Vida Sana Medicina Natura para toda tu vida Bueno, entramos Vamos a hablar un poco de las cañas La caña y bueno para todos especialmente Resiado También ayuda el cuerpo con el cansancio Es muy energizante Algo que siempre hacemos con la caña Tomamos la naranja ¿Verdad? La naranja conmigo Así hacían los abuelos ¿Verdad? ¿Verdad? Lo pelamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es como aquel que chuta las cañas. Ahora, vamos a ver con los dientes que hacemos. Tira camisa. Así se para las cañas, con los dientes. Pero no hay cualquier diente, ¿no? Este diente, vamos a explicarle antes que usábamos para limpiar los dientes. Es como de gandule. ¿Gandule? Por eso lo tengo como un roca, miren. La caña, con los dientes. La caña, con los dientes. La caña es buena para limpiar los dientes también, señores. Perfecto, bien. Antes, usamos la hoja de gandule para limpiar los dientes. Eso lo mantiene al diente con seguridad y fuerza. He visto a mis abuelos hacer así, con la hoja de esto. ¿Verdad? Ya vamos a hacer un video limpiando los dientes así, con hoja de gandule exactamente. Entonces, cuando uno limpia los dientes con la hoja de gandule, mantiene los dientes como roca, ¿eh? Esto puede romper cualquier, lo que sea. Gracias a Dios nos ha dado unos dientes... ¿Filoso? ¿Filoso? ¿Filoso o bueno conocer a Isaac? Y también lo hemos mantenido, ¿eh? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.